Voy con los perros por la calle, tú cruzas un esquino y veo clases de Krav Maga. ¿Qué es Krav Maga? Nuestra experta en Krav Maga, Silvia Patricia, va a buscar como un concepto como para entender que es un arte marcial israelí. El Krav Maga es un sistema de defensa personal y autoprotección que se originó en las fuerzas de defensa de Israel. Su nombre proviene de las palabras hebreas Krav, que significa lucha, y Maga, que significa combate. Lucha, combate. Vamos a hacer lucha, combate. Yo no soy un experto en esta vaina. No soy un experto en lucha. Soy malo peleando. Nunca he practicado ni boxeo, ni karate, ni un coño que tenga que ver peleas. Las vainas que yo he practicado han sido música, comedia. O sea, otro peo. Bueno, y béisbol también jugué. Y también, coño, estuve en una banda militar. Pero bueno, eso es otra cosa. Ese es mi parte milica. Entonces, dije, coño, quisiera meterme en Krav Maga. ¿Por qué? Porque en resumen muy vago, el Krav Maga, así como se llama lucha, combate, creo que es un buen nombre en español, es pelea cuerpo a cuerpo. O sea, ellos te enseñan a pelear cercano, una pelea cercana. Porque hay diferentes tipos de peleas. Por ejemplo, si tú quieres pelear kung fu, coño, kung fu o tropeo. Porque es una pelea que tiras unas patadas, lanzas en unas paredes, no jodas, haces vueltas, canela para atrás, tiras un coñazo, te abres en cuatro. O sea, bueno, eso es otro peo. Karate, también es un arte marcial asiático. Un poco, pienso yo que es un poco más rígido, pero da unos buenos coñazos. Ninjitsu, no jodas, bueno, japonesos, ninja, vainas, para ir en la noche escondidos, van corriendo por los techos, tiran una estrella y te cogen la mujer. O sea, sí, y no te das cuenta. Esa gente está escondida, te cogen la mujer, no te das cuenta. Jiu-Jitsu, Tom Hardy, campeón. Que el Jiu-Jitsu, se lo estaba diciendo a Silvio Patricia el otro día, es un arte marcial, si es que se puede llamar así, pero una vaina de defensa personal o como lo quieran llamar, que está diseñado para que la pelea termine en el piso. O sea, tú cuando eres un carajo que eres un huevo en Jiu-Jitsu, tú te le bajas la cintura al carajo y le agarras una canilla y le tuerces una muñeca o lo ahorcas y vainas en el piso y él se rinde. O sea, es un peo de sumisión, más que de coñazo. Como de dominar al otro. Como de, sí, o sea, de ahorcarlo hasta que, si no te rindes, te parto de donde te agarré. O sea, te puedo partir una vaina. Que el Krav Maga tiene un poco de eso, o sea, tiene de esas llaves. Porque el 80% de las peleas en la calle terminan en el piso. Esa es una estadística. Tú te caes coñazo en la calle y vas a terminar en el piso porque termina un peo y uno se cae y el otro le cae encima. Entonces, si tú sabes Jiu-Jitsu, le agarras a alguien aquí una muñeca y lo pones a pedir cacao. Qué dolor. A lo Steven Seagal. A lo Steven Seagal, pero Steven Seagal... Chavista. Dios mío, qué vergüenza. Steven Seagal chavista. Steven Seagal chavista. No, no, no. Con Maduro visitándolo. Con Maduro visitándolo, compañero. Es imposible. Son los mismos. Son los mismos. Entonces, el Krav Maga, te enseñan también, da coñazo, ahorcada en el piso. Pero el Krav Maga, lo que más te enseña, que me corrijan, es a inutilizar a tu oponente cerquita. Es decir, tira codazo, coñazo, rodillazo, a maldad. Con los dedos gordos, puya ojo. Mete las manos en la boca y traete la mandíbula. Agarra este cuero aquí, que esta mierda aquí, jalala y ahoga a la gente. O sea, no es una coñaza que espérate que cuadrate. Es que Tebo no sabe con quién te metí. Mira, mira esta foto aquí que pusieron en Discord. Bueno, ponla ahí, ponla ahí, ponla ahí, ponla ahí. Ponla ahí, Maracuchi. Ponla ahí, Maracuchi, nervioso. Narrando, que no le sale. No, pero aquí yo voy narrando. No importa, no importa. No, pero ponla para saber. Maduro, Maduro, se perdió la fuente. Mira, aquí está, bueno, Steven Seagal con Maduro. Entonces, mientras que la buscan ahí, yo voy diciéndolo del Krav Maga. Este estilo de defensa personal que tira coñazo de cerca, a mí me parece que va muy bien como un estilo de defensa personal que uno pueda adoptar como humano. Porque uno no sabe, en la calle, de repente alguien te, no que te busque problemas, sino que te quiera robar, te quiera hacer una vaina. O cuántas veces no hemos estado, Silvio Patricio, caminando por cuatro barrios, suburbios, vaina peligrosa, cuando estamos grabando y de repente sentimos así que nos están como viendo una vaina. Si hay que tirar coñazo en un momento de vida o muerte, es importante saber tirar coñazo. E incluso, si yo hubiese sabido Krav Maga cuando entré a la cárcel, bueno, el estando hubiese sido diferente. ¿En verdad? Sí, qué loco. ¿Entiendes? Claro, claro. O sea, no es paja. Igual en la cárcel creo que mientras más pacífico seas, mejor va a ser. No, bueno, pero si también sabes tirar coñazo y puedes evitar ciertas cositas, también das dos buenos codazos y entonces también, ajá, ¿entiendes? Porque, coño, es más fácil que la gente, en esos entornos, es más fácil que la gente aprenda coñazo que hablando. De hecho, o sea, es como los códigos de cárcel. No es que vamos a razonar, no es que me da los coñazos para que aprendas y siquiera después hablamos para que. Y a veces también hasta la gente que uno ve, tú dices, coño, lo que hay que darle son dos coñazos, o sea, para que coja el hilo y ya después uno, que qué coño madre, ¿no? Bueno, me quiero meter en Karaf Magá, pero, ¿qué pasa? Que cuando uno ya sabe que sabe dar ese poco de coñazo, uno quiere dar coñazo. Claro, cuando ya sabes dar los golpes, quieres dar golpes. De bola. Como lo que estábamos hablando de las armas, que tenemos la pistola de sal para las moscas y ahora es todo el día matando. Nuestra experta en pistola de sal. Explica ahí, explica ahí este hallazgo. Explica ahí este hallazgo. No, bueno, es una cosa maravillosa. No, no, pero ¿qué hice yo un día? Porque yo vivo viendo YouTube y ¿qué te dije? Quiero una pistola de sal para matar moscas. ¿Y tú qué dijiste? ¿Qué pensaste? No creí, no creí nada. Yo dije, esto es imposible, ¿cómo vas a matar una mosca con una pistola? O sea, que una gastadera de dinero sin necesidad. ¿Qué te decía yo? Y tú, ¿yo la quiero? Esto va a ser un éxito, me dijiste. No, esto va a ser un éxito y yo te dije, yo nunca, y empiezo a justificar. Yo nunca me compro nadita. Yo nunca me compro nada. Yo nunca me compro nada. O sea, como que, eso es una vaina que yo traigo de mi papá. Claro. Pero mi papá es a un nivel y que, ¿me puedo tomar un agua? Claro, papá, yo nunca me compro nada. ¿Qué coño, papá? No, papá, es un vaso de agua. No pasa nada, tranquilo. Pero claro, ya tienes el arma y ya te... No, la pedí por Amazon. No me cortes cuento. La pedí por Amazon. Llega la caja, que llegaba el domingo, porque llegaron otras cosas el sábado. Porque pedí una aspiradora que coletea también. De verdad que es una vaina buena. Si en vez de agua tú le pones vinagre, la aspiradora esa que coletea... El vinagre, Dios mío, qué bendición el vinagre. Te desinfecta. Bueno, y es más... Desinfecta el piso, desinfecta las frutas, desinfecta el cuerpo. Y antiaborto. El vinagre antiaborto. ¿Cómo antiaborto? Bueno, cuando a ti te acaban adentro, tuviste una noche loca, te acaban adentro. Esto me lo dijo una amiga, voy a decir el nombre, no me interesa. No lo dijo en la universidad. Coño, esto es una amiga que yo quiero mucho. Esto es una amiga que yo quiero mucho, de verdad. Bueno, pero está casada, tiene ya tres hijos. No lo voy a decir. En su época de putería salvaje, que fue una gran puta, ¿eh? O sea, en su época de putería puteó maravillosamente. Ella me dijo que si tenías una noche loca y te acababan adentro, tú diluías media medida de vinagre con media medida de agua y te hacías como un enema para la BJJ, cambiabas el pH y aquí. No puede ser. Bueno, yo no sé, pues si no saben, a la dijeran los médicos, si fuese así tan fácil. Pero eso es lo que me decía ella. Y ella le decía, con la mano así decía, pum, cambio de pH. Me lancé un pum, cambio de pH. No, sí. Vamos a ver.